Buenas, hoy os traigo una novela que me va a costar muchísimo resumir en dos minutos. Está basada en un hecho real, un crimen, que conmocionó a Inglaterra en 1920, pero es una historia aficionada. Volveremos a ella ahora mismo. La caja mágica. Ya os digo que es una historia aficionada basada en ese hecho real. Aquí se nos cuenta la vida de Julia Almond. No es un thriller, es una novela intimista. Nos va a retratar no solamente la personalidad de Julia, sino también la de la sociedad inglesa de 1920. ¿Cuál es el hecho histórico al que se refiere? Pues el 9 de enero de 1923, Eddie Thompson y su amante Freddie son ejecutados por el crimen del marido de ella. Y diremos, ¿qué tiene de relevante? ¿Por qué se conmocionó toda Inglaterra por un crimen basional? Que los ha ido, los hay y los habrá, porque durante todo el juicio Freddie le gritó a los cuatro vientos que ella no había participado. Él se emborrachó, sabía dónde estaba, fue, asesinó al marido. En el juicio hubo dos declaraciones. Una de los vecinos, donde les despertó los gritos de ella gritando para, para, para. Y otra, la de las primeras personas que acudieron a socorrer a la mujer, como ella intentó por todos los medios salvarle la vida a él. Pero a pesar de eso, y de que no había ninguna prueba, fue ejecutada. Yo creo, y esto es un poco de mi cosecha, que aquel juicio fue un poco ejemplarizante para el resto de las mujeres casadas que no fueran infieles. Porque ese es el final que las espera a todas ellas. A lo largo de esta obra, que es maravillosa, se nos presenta a una mujer que no quería del todo vivir ajustada a lo que se exigía de ella. Que era, que fuera una buena esposa o una buena madre. Ella quería una independencia económica. Y lo veremos a lo largo de la obra. Es una mujer inteligente, muy moderna. Es una mujer presumida. Pero es una mujer también que idealizaba el amor y la pareja. Lo veremos a lo largo de la novela. Veremos cómo evoluciona esa niña. Un punto de inflexión es la muerte del padre. ¿Qué sucede? ¿Por qué cambió ella la habitación con la prima con la habitación con el marido? Lo explica muy bien. De verdad, os la recomiendo. Y me gustaría muchísimo que luego pudiéramos hablar de esta historia cuando ya la hayáis leído. Leeros también la biografía de la verdadera protagonista, Eddie Thompson. Una mujer que quería tener una casa pagada por ella. Y así lo hizo. Y trabajó duro para conseguirlo. Pero cuando fue a registrarla, no podía. En aquella época las mujeres no podíamos tener nada en propiedad. Y lo hizo su marido. De verdad, es una novela muy, muy recomendable. La caja mágica.